Las nuevas tecnologías facilitan a las personas el acceso a la información, pero casi todos se quedan con unas pocas líneas que solo le comunican un hecho, un momento o lo que podría ser una gran historia. En noticiasdevillavicencio.com podrá ver historias con sentido humano. Hablaremos con el poder, mostraremos lo positivo y revelaremos las polémicas que se generan a nuestro alrededor. Detrás de un escritorio la vida es más sabrosa, pero las historias de Villavicencio y el llano colombiano están en la calle. Noticiasdevillavicencio.com les presenta En la Calle. Imagínense usted que primero, primero, pues ya van en carro a uno, ya van a hacer así, tal, hasta un mercado. Ahora si quiere ir a votar, vaya hacia pata. ¡Vaya pata, bote! Ni siquiera un vaso de agua le dan a uno. Todo eso. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la segunda temporada de En la Calle, el programa institucional de noticiasdevillavicencio.com. Estamos en una época electoral. Se mueven los barrios, se mueven las veredas, se mueven los corregimientos. Los candidatos están buscando los votos, están buscando la gente que se una a ellos. Hoy salimos a la calle para preguntarles a los ciudadanos del común, al Villavicencio, el que vive en este departamento, qué piensa de las elecciones. Si volvería a votar por esa persona que votó hace cuatro años, qué piensa de cómo debería ser Villavicencio en los próximos cuatro años. Eso le preguntamos a ellos y ustedes lo van a escuchar a partir de ahora. En la Calle, bienvenidos. Sinceramente, uno de los políticos no espera nada. La corrupción sigue. Suba el que suba. Pero en varias personas se muestra más la corrupción que en otras. No deja de haber cualquier persona que sea sana, pero la política es corrupta totalmente. Que todos los políticos aprovechan el momento para aprovechar a la gente de un poco de mentiras. Aprovechan para darles un mercado, para decirles un poco de cosas que nunca lo van a cumplir. Pues qué piensa una, que ya van a comenzar a repartir mercados, a convencer a la gente de alguna u otra forma. O sea, no va a ser una forma como legal, pienso yo. Siempre va a haber algo como intermedio para que hayan las elecciones, pero no va a ser muy legal, pienso. ¿Cómo hago para explicarme que no haya tantos torcidos en la... Si me entiendes, que sea legal y que Dios quiera que el que suba cumpla con las metas. Porque siempre prometen y prometen y nada de nada. Tip número uno. ¿Quiénes deben inscribir la cédula? Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea el barrio, la ciudad, el departamento o país. También los ciudadanos que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su documento ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 27 años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral. El único voto que no me arrepiento es el de Uribe, el de Tuluaga. El resto, para mí todos los mandatarios de aquí de Villavicencio, lo que es del Canarias, todos son hijueputas ladrones, pícaros. Sí, porque realmente no la han elegido. Sí, votaría por la misma persona, porque no lo han elegido. Y esas son las personas que sirven acá, no a los mismos de siempre. ¿Entiendes? Esos son los que sirven. Porque los que son de siempre son los que van y compran los votos. Y la gente se deja comprar. Eso es el problema que siempre hemos tenido acá. Lo ha hecho bien. Sin embargo, pues tocaría mirar qué planes de gobierno tienen los otros candidatos. Pero sí, me ha parecido que ha tenido un buen mandato. ¿Ha hecho cosas buenas por la ciudad? Pues la verdad, la verdad, no. No, no me gustó porque, digamos, prometieron, digamos, yo soy vendedora ambulante. Y le prometieron a los vendedores miles y miles de cosas que les iban a ayudar y todo eso. Y desafortunadamente cuando ya estaban arriba, no los ayudaron. Tip número 2. ¿Sabes cómo inscribir tu cédula para las elecciones de 2015? Paso 1. Consulta tu lugar de votación en la página web www.registraduría.gov.co Paso 2. Identifica cuál es tu puesto de votación más cercana. Paso 3. Acude a la registraduría más cercana con tu cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. Paso 4. Una vez el censo haya sido publicado, deberás verificar en www.registraduría.gov.co si quedaste inscrito en el puesto de tu preferencia. Espera lo mismo que han hecho los otros. ¿Y qué espera? Que sigan robando, que sigan robando al pueblo y lo sigan masacrando. Porque es uno que espera con los impuestos más caros. ¿Es más malo que esperar que siga ocurriendo eso? Pero ¿qué puede uno hacer uno? El gobierno es el que tiene la autoridad. Entonces uno, como bastante, no puede uno pensar nada malo. Nada bueno del gobierno, nada. Yo no sé qué clase de personas, qué personas hay de candidatos, porque ya a uno ni le llama la atención eso. Ya uno está cansado con la política, de tantas mentiras, de tanta cuestión que nunca cumplen. Y entonces yo pienso que sería una mujer o una persona realmente que se preocupara por Villavicencio. No se preocupara por ellos únicamente. Porque es que aquí llega un político y se preocupa es por ellos, no por el pueblo. Invertir más en industria. Acá falta mucho que haya inversión industrial. Ahí ya comienzo, sí, lo que son talleres mecánicos, pero hace mucha falta, digamos, lo que son las universidades. Acá hay mucho trabajo en lo que es industria mecánica, automotriz y industrial como tal, sí. Pero entonces acá casi no se toma ese tema. Deberían como más pensar en eso. Yo sé que por ese tema la ciudad crecería mucho económicamente. A las personas que les prometen algo, que las cumplieran. Y a las personas también, igual manera, las casitas, las personas que están desplazadas, a las personas que están buscando ayuda, que realmente, como he dicho en la palabra de Dios, que sí necesitan ayuda, que las ayuden. Porque es que verdaderamente, solamente ayudan a los que están ahí. Por eso me paro en la raya y ahora me quedo quieto y si voto, voto como ciudadano, pero no voto por especiales, por personas especiales.